A veces es complicado porque quieras o no como padres hay que coordinar horarios, días y es un compromiso. No es solo mandar a un chico una actividad, sino también tomar el compromiso de que hay que cumplir los días y los horarios ya estipulados. Pero la realidad es que cuando uno ve, o por lo menos yo veo a mi hija que está contenta con lo que hace y que le hace bien, encuentro la forma de organizarme y de poder llevarla a la actividad. ¿Qué es la actividad de las nenas? Los maestros los van guiando para que puedan abordar la actividad a toda edad. Vienen nenas desde los 3 años hasta adultos que tienen la deuda pendiente con la danza. Y los papás empiezan a buscar un poco, se van pasando la bola de la noticia, encuentran un lugar cómodo, son bien recibidos. Y nada, ahí se incorporan, es como una gran familia, se hacen amigos, se encuentran muy a gusto, se divierten. Y lo incorporan como parte de su rutina semanal. Casi todos los dibujitos que miran tienen baile, tienen canto, tienen música y eso les enciende cada vez a más temprana edad esta necesidad de mover el cuerpo y de expresarse corporalmente, que quizás antes era más lento el proceso o era más difícil destapar ese interior en los chicos. Y hoy por hoy lo tienen en todos lados, es un estímulo muy grande que nos ayuda a nosotros, a los maestros y a los que creemos en la danza como parte de la vida, a llegar más rápido a todos los nenes y que cada vez más chiquitos quieran iniciarse en la danza. En general nace de los mismos chicos que quieren aprender un instrumento y el método de piano de la academia, que es de Yamaha, como abarca canto, el instrumento, piano y percusión, ellos ahí van definiendo qué tipo de música van haciendo. La mayoría de los casos sale del alumno, incluso hay muchos casos de chicos que en la familia no hay músicos y las madres asombradas dicen, desconfían como que por ahí que quieren probar, pero los chicos después siguen. Actualmente ella está haciendo equitación en un club y además hace danzas dos veces por semana. También me pidió hacer coro y además hockey sobre césped y bueno, le tuve que hacer entender que era imposible por una cuestión de tiempos y además porque tampoco quiero que interfiera en lo que se refiere a la escuela. Ella va a jornada completa y son muchas horas y ya creo que era un exceso.